Son las nueve de la noche con treinta y un minutos y diecisiete grados centígrados. Ponga mucha atención a la información que le vamos a proporcionar. Y es que parece que también a la gente del Banco Banorte ya lo agarraron de su puerquito. Fíjese que la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado alerta sobre fraudes con créditos a nombre de Banorte, en donde delincuentes piden hasta quinientos pesos por realizar el trámite de créditos falsos, además de obtener información personal para cometer otros fraudes. Es mejor que usted se acerque a su banco. Personal de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado alertó sobre una nueva modalidad de fraude que consiste en cobrar dinero por realizar trámites falsos para obtener un crédito bancario. De acuerdo con dos denuncias que ha documentado la Policía Cibernética, las víctimas recibieron una llamada de un número conlada de la Ciudad de México, en la cual les mencionaban que se les había preaprobado un crédito bancario en la empresa financiera Banorte. Para ello, les solicitaban sus datos personales y un depósito de quinientos pesos como garantía para que continuara vigente el crédito y les fuera aprobado de inmediato sin que les revisaran el buró de crédito. Al sospechar de la llamada, las dos personas acudieron a la sucursal bancaria a preguntar por el supuesto crédito y se percataron que se trataba de un fraude, ya que la institución no cobra por los trámites. Ante ello, hicieron el reporte ante la Fiscalía General del Estado con el fin de que se rastree el número y se pueda localizar al o los responsables de fraguar este tipo de fraudes. Personal de la Policía Cibernética emitió una alerta a la ciudadanía para que no caigan en esta modalidad de estafa y pierdan su patrimonio. Recomendaron de inmediato llamar a las autoridades en caso de recibir una llamada similar. Con imágenes de Gerson Cardoso. Para Tele Zócalo, Luis Durón.